Estamos de regreso y realmente es un gusto tener aquí y poder presentar a nuestro público al nuevo director del Teatro del Bicentenario, a Jaime Ruiz Lovera, cuya asunción o llegada a la dirección del teatro fue anunciada hace una semana aproximadamente, casi dos semanas ya, ¿verdad? Un poco. Sí, recientemente. Es un gusto estar aquí. Jaime, gracias por acudir a esta invitación de la revista de la ONU de Zona Franca. Gracias. Bueno, pues no es para ti un desconocido el Teatro del Bicentenario, eres un hombre que te mueves en el ámbito cultural, dirigías una orquesta en el norte del país. ¿Cómo encuentras esta posibilidad de venirte al Bajío, de llegar a un teatro con estas características? ¿Qué significa para ti en tu carrera y la oportunidad de seguir trabajando en este terreno? Gracias. Pues es un gusto estar aquí. El Teatro del Bicentenario, en los pocos años que tiene de existencia, ha tenido un posicionamiento importante en la cultura, un posicionamiento entre los teatros que generan espectáculos de primer nivel, que son teatros emblemáticos donde se hace ópera, y el Teatro del Bicentenario se ha ido posicionando y ha tenido un lugar relevante. Entonces, el estar con ustedes es todo un gusto. En ese sentido, refrendo poner toda mi atención, todas las capacidades y todo el esfuerzo y el trabajo con los recursos humanos existentes, con toda la infraestructura, para que se siga desarrollando el teatro y sea orgullo de toda la gente aquí en León, en Guanajuato, y por qué no decirlo, de todo México. ¿Cómo encuentras al equipo con el que vas a colaborar de aquí en adelante, al que vas a conducir y a dirigir? El equipo de trabajo, los recursos humanos, son un grupo de jóvenes muy capaces, gente muy comprometida. Ocurre mucho en el arte y en las artes escénicas que la gente que trabaja siendo coordinadores, estando en tramoya, estando en la programación, trabajas por vocación. Trabajas aquí no tanto por los sueldos, o sea, trabajas porque te gusta el arte, porque te gusta presenciar un ensayo de Madame Butterfly y te enriquece mucho y en ese sentido, tú le devuelves al trabajo y tú le devuelves a la sociedad un trabajo comprometido y lleno de empeño y profesionalismo, por supuesto. Bueno, tú has participado en la Compañía Nacional de Ópera, en Bellas Artes, ¿no? Fuiste director también. Sí, fue un privilegio estar esa etapa. ¿Seguirá este ritmo que ya se ve alcanzado de producir dos o tres óperas al año en el bicentenario? Por supuesto, por supuesto. Tenemos que seguir brindándole a la sociedad óperas de primer nivel y hay algo muy bueno, o sea, que para hacer ópera hay diferentes posibilidades. O sea, de por sí se puede hacer reposición del acervo que ya existe para que se vuelvan a poner a disposición del público, se pueden generar nuevas producciones de otros títulos que va a ser muy interesante ponerlos por primera vez aquí en León y por otro lado todas las alianzas estratégicas que pueden ser alguna renta con otras compañías de otros estados de la República o con otros teatros, la coproducción con instituciones y, ¿por qué no?, generar a algún mediano plazo algunas alianzas con Iberoamérica. Internacionales sería bueno, ¿no? ¿Qué te pareció la Carmen? Llegaste y estaba a punto de iniciar esta temporada, esta breve temporada de cuatro interpretaciones de Carmen. ¿Cómo viste? ¿Qué esperabas encontrar? Carmen es un título muy querido, muy querido por el público, porque es de una etapa de la música, que es el periodo romántico, en el que la pasión está a flor de piel. Entonces, la receta... Es un consentido. Sí, sí, sí. Seguro estoy que está entre las primeras 15 óperas que más se representan en todo el mundo, ¿no? Entonces, se pueden hacer... Quizás de las cinco, yo te diría. Sí, cuatro, cinco, seis funciones y el público quiere ese título. También es un título muy querido por parte de los participantes, de los cantantes. El papel de Micaela es un papel hermosísimo. Las feministas no están tan de acuerdo, pero está bien. Es un papel cándido, ¿no? Sí, tradicional, pero bueno, vocalmente también es muy rico. Es muy melodioso, por así decirlo, ¿no? Y espléndida la interpretación de Marcela Chacón, ¿no? Exacto. Le mando un saludo a Marcela Chacón. Ella ha hecho papeles formidables. Ha hecho también la traviata en el Palacio de Bellas Artes. Y una gran soprano y va a tener una carrera totalmente relevante. ¿Y a Alessandra Volpe qué te pareció? Fantástica, fantástica. Le queda el papel pintado. Entonces, en ese sentido, son producciones muy redondas. O sea, es redonda para el público, redonda para los cantantes. O sea, Bicet hizo una gran ópera. Y en ese sentido, se nota esa magia de esa comunión entre las dos partes, ¿no? Entre quien lo produce y quienes lo reciben en vivo con esa emoción. La escenografía del maestro Jorge Ballina. Jorge, bueno, tiene mucho... Complicada, ¿verdad? Pero... En realidad, lo hermoso es que se puede resolver. Que los técnicos se apasionan por querer que las cosas sí salgan, ¿no? Entonces, Jorge Ballina es muy reconocido. Es un gran arquitecto que en la escenografía demuestra grandes talentos. Y hace una mancuerna con Mauricio García Lozano. Director de Lozano. Sí, que ellos han hecho cosas grandiosas. También tuve el privilegio, por ejemplo, con Jorge de estar en la producción de Rusalka. Ellos juntos como mancuerna con Fidelio en el año 2011 o 2010. Entonces, se conocen ellos muy bien. Entonces, se comunican y se permiten cosas. Y esa comunicación hace que el resultado artístico, que finalmente es lo que nos compete, salga muy redondo, por así llamarlo. Bueno, y creo que Carmen enmarcó algo que es inevitable que te pregunte y que toquemos, que es esta despedida a tu antecesor Alonso Escalante por parte del público muy... Que sentido, resentido, quizás es la forma en que salió. Esto llega también, viene a resolver un problema que estaba ahí planteado. ¿Cómo te sientes en ese aspecto? Que no es ajeno a lo que pasa en México en el mundo del arte y de la cultura en general. Sí, realmente estoy muy agradecido de iniciar esta etapa, de la confianza y la responsabilidad que conlleva. En ese sentido, el mundo de la gestión cultural o de los que nos encontramos en el desarrollo de estas actividades muy concretas es pequeño. Y también lo que puedo decir es que... Y creo que en México y en el mundo en general. Sí, sí, el mundo es pequeño. Siempre todos nosotros nos guardamos un aprecio y un respeto. Y en ese tenor, en ese tenor siempre nos vamos a desenvolver. ¿Has dedicado a Alonso Escalante en estos días? No he tenido todavía el gusto. Digo, por el hecho de estos siete años que pueden ser una enseñanza y una transmisión importante, porque creemos que las sucesiones, sobre todo en el mundo del arte y en un teatro, deberían ser más civilizadas, ¿no? En ese sentido, sí, lo importante es que entendemos perfectamente que nos toca un periodo que el mundo da muchas vueltas y seguirá dando muchas vueltas. Y que en este momento preciso que me compete, lo que voy a ofrecer es trabajar con todo el profesionalismo, cuidando y respetando el desarrollo del trabajo de cada quien, de los escenógrafos, de los cantantes, preservando el patrimonio que se dejó, las escenografías, los vestuarios, cuidar los que estén en las bodegas con mucho cuidado y mantenimiento. Y finalmente, que estamos de paso porque el teatro es el que permanece. El teatro es el que debe ser el orgullo de todo México, bueno, de todos los lioneses, de toda la gente de Guanajuato. Y que nosotros nos debemos a trabajar con todo cuidado para ello. ¿Planes? ¿Ya te has sentado a esbozar un poco? Creo que 2018 más o menos está... 2017 está resuelto, pero para 2018, ¿qué has pensado? Sí, hay programado toda la presencia del Festival Internacional Cervantino para el mes de octubre. Eso es muy bueno porque finalmente son alianzas estratégicas. El teatro debe de continuar teniendo esas alianzas. La OZUR, imagino que continúa su temporada también. Exacto. La Gran Orquesta Sinfónica de la Universidad tiene las puertas abiertas como siempre. Y ya para diciembre también tenemos la presencia de orquestas de niños y jóvenes, de los proyectos sociales que se están desarrollando aquí en León. Entonces también va a ser un orgullo tenerlas. Se tendrá el ballet folclórico de Amalia Hernández, también el Cascanuenses con el ballet de Monterrey. Entonces ya está, digamos, redondeado de aquí a diciembre. El aniversario del teatro, que siempre es un concierto, bueno, pues es algo simbólico. Sí, con ese aniversario vamos a tener la presencia de la OZUR. Y se está preparando la creación de Joseph Hayden. Ah, muy bien. Entonces igual va a ser un gran concierto. Redatorio. Y ya para el próximo año lo que se debe de calendarizar primero es en qué fechas, en qué fechas se va a tener listo el foro para prever los siguientes títulos operísticos. Seguir dando cabida a los convenios institucionales de presencia sinfónica de la OZUR, por supuesto. Luego la presencia de agrupaciones emblemáticas nacionales, como ha sido la Orquesta Sinfónica Nacional que ya ha venido, la Orquesta de Minería que también ya en alguna ocasión ha venido. Entonces así se va a ir construyendo, pues atendiendo la diversidad de los géneros, de las disciplinas, y que nos van a ir dando un... un colocar esas actividades a lo largo del calendario. ¿Los recortes presupuestales no han impactado tanto en la actividad cultural? Digo, has estado en esto mucho tiempo, ¿cómo sientes el futuro, cómo sientes el 2018? Pues haremos mucho diálogo, no hay nada previsto al respecto, pero siempre tenemos que platicar tanto con la ciudadanía como con la gente encargada de la administración que invertir en la cultura, invertir en las artes es profundamente valioso. Nos ayuda para la construcción del tejido social, nos ayuda para dar servicios de calidad que humanicen nuestra sociedad. La gente que sale después de oír la creación de Joseph Haydn, la gente que sale después de escuchar la Orquesta Imagina, la Orquesta Trinitate, es gente que se está construyendo como ciudadanos de una calidad humana diferente. Y de eso necesitamos mucho. Muy bien. Creo que básicamente te invitamos a continuar esta relación aquí, que hemos tenido muy cercana con el teatro, para que también cuando quieras venir a hablar de los programas próximos, con toda confianza y con mucho gusto, pues hacerlo aquí delante de nuestro público. Claro que sí, agradezco. Mejor que usted después para exponer un preview de lo que viene y hablar de las obras. Sí, les agradecemos mucho su labor, los espacios que brindan, porque son una comunicación también con la sociedad y eso es fundamental. Muy bien. Jaime Ruiz Lobera, llega al Teatro Bicentenario, lo dirige ya a partir de hace algunas semanas. Y bueno, pues un gran reto porque es, todo el mundo lo dice, creo que uno de los teatros con las mejores características del país en cuanto a acústica y en una serie de prestaciones modernas, ¿no? Así es. Es un gran teatro. Muchos intérpretes lo han dicho también. Y debe de seguir brillando. Muchas gracias, Jaime. Aquí te esperamos pronto. Hasta luego, un gusto. Yo regreso, vamos a otros temas en un momento.